Vamos a ver, con los efectivos que tenemos, en el momento que transcurra la semana, pues esto que esta semana va a pasar, que tenemos gente tocada, gente que llega un poco entre algodones, porque prácticamente no ha entrenado con el grupo, pues es normal que pase, esto es cuestión de tiempo. Por eso todos los entrenamientos que hacemos van encaminados, evidentemente, a preparar el partido, pero fundamentalmente a no lesionarnos, ¿no? Es un objetivo que hay que marcarse, siempre todos los equipos se lo marcan, pero cuando hay pocos efectivos y hay, pues, esa necesidad de que estén todos disponibles, pues hay que tener también ese condicionante, hay que dominarlo mucho. Pues mira, tenemos muchas, así a bote pronto, tenemos la sanción de Ñoño, tenemos muy tocado a Pablo Aguilera, tenemos muy tocado a Carlitos, que lo han entrenado durante la semana prácticamente, tenemos a... ¿a quién más? Hay otro que no puede jugar. Héctor, lesionado, y Chapi, ha entrenado bien durante la semana, la semana pasada terminó entrenando más o menos bien, bueno, va a estar, va a jugar de principio incluso, ¿no? Y, ¿qué más? Pues tenemos a Jorge Herrero con un problema ahí que está con Gastronteriti o no sé qué tiene, algo de asentado mal esta noche, estamos ahí en cuadro. Pero, bueno, lo debemos utilizar como una oportunidad, como un reto para la gente que no viene jugando, no viene participando y va a jugar, pues tiene una opción para seguir asentándose, para asentarse en el equipo, en el once titular. Sí, bueno, parece que todos los partidos que en casa vamos a perder o que se nos complica van a ser de la misma manera. Las primeras, primer tiempo no somos capaces de concretar las acciones de cuando nos acercamos, las ocasiones de gol, y en la primera o la segunda que llegan ellos con bastante claridad siempre nos la meten, ¿no? A partir de ahí empieza un acelere, empieza un poco esa necesidad de tener que remontar el partido y nos volvemos un poquito más, pues, eso, impreciso. Los dos partidos que hemos perdido han tenido más o menos la misma línea, ¿no? Entonces, tendremos que trabajar sobre ese caso puntual de que los partidos en casa se pueden complicar y tenemos que seguir un poco con esa tranquilidad que da los inicios de partidos y la tranquilidad que da de haber ganado seis partidos consecutivos, ¿no? No tenemos que ser un equipo con prisas, ¿no? Aunque, cuando nos meten un gol, somos un equipo con prisa, impreciso. Carlito tiene un problema en el isquio, apareció el lunes con un problema en el isquio porque el campo está un poco muy blando, entonces, pues, se le ha cargado esa zona. Él tiene un déficit de fuerza en el isquio, siempre acordaros que el año pasado ya tuvo dos lesiones en el isquio, entonces, tenemos que andar con pies de plomo con él porque sabemos que es un jugador que en esa parte de la pierna, concretamente, tiene un déficit y puede ser que vaya más. Sí, bueno, en un principio, mañana tienen que hacer un buen entrenamiento. Si yo veo que hacen un buen entrenamiento y veo que no corren peligro de lesión, los voy a poner. Si no, no. Si no, irán suplente porque tienen que ir, vamos. Pues, mira, hay un condicionante que es el campo. El campo es pequeño, seguramente esté como el día de la Algecira, que era prácticamente muy blando, muy barro prácticamente. Bueno, eso condiciona un poco nuestra forma de jugar, nuestra forma de afrontar el partido y, básicamente, le doy mucha importancia a todo lo que es el balón parado y todo lo que son el dominar las dos áreas. Creo que el centro del campo y la creación va a existir poco porque realmente hay poco que hacer ahí. Van muy pocos metros cuadrados, van a tener que jugar muchos jugadores y ahí es difícil elaborar. Entonces, para mí este partido cobra importancia las dos áreas y el balón parado. Mira, desde el primer día tengo claro que la plantilla es corta de efectivo, pero también desde el primer día tengo claro que los que están somos los que están. Y ahí, entonces, mientras no aparezca uno por la puerta, es un tema que me preocupa cero. Me preocupa que Carlito esté bien, me preocupa que Casabella juegue bien, me preocupa que Héctor se recupere, me preocupa que Pablo me da goles, que Tati esté al nivel que ha estado en estas últimas jornadas. Eso es lo que me preocupa. Y yo todo el trabajo que vaya a hacer, todo el esfuerzo que tenga que hacer, lo tengo que poner en eso, en que sacar la mejor versión de los jugadores que tengo. Si vienen, cuando entre uno por la puerta, empiezo a pensar con él cómo pienso con estos. De momento estamos justos, si no nos lesionamos, estamos justos. Cuando somos 16, vamos los 16 que estamos, quitando a la sanción y quitando la lesión de Héctor y quitando los dos juveniles que tenemos entrenando con nosotros, pues la convocatoria está hecha. ¿Y Forjan? Va en la convocatoria. Va en la convocatoria. Esta semana ha entrenado más o menos con el grupo, aunque el lunes se tuvo que quitar porque parecía que tenía un poco la zona cargada. Forjan es necesario que no se pierda más entrenamiento, que no se lesione más, que coja confianza y que coja fuerza y que poco a poco vaya adaptándose. Hasta ahora no hemos podido disfrutar de él. Hemos tenido a un jugador que creo que tiene un potencial importante, que es un buen delantero, que tiene finalización, que tiene juego aéreo, pero está por hacer, es muy joven y tiene que encontrar ese puntito de forma que le permita afrontar, entrenarse a tope y no lesionarse. Yo creo que estamos muy parecidos. Estamos a un partido, dos partidos, que dan treinta y tantas jornadas. Esto es un mundo todavía. Ahora yo creo que lo más importante es ir ganando partidos, ir creciendo como equipo y afianzando modelos de juego y afianzando conceptos del juego y, si es posible, alejar al quinto. Cuando queden diez, doce partidos, yo creo que se van a disputar las plazas últimas. Me explico. Ahora nos vamos a colocar para ver a qué vamos a luchar y cuando falten diez, doce partidos nos vamos a pelear por el objetivo claro. Entonces, primer objetivo, alejar al quinto, entrar entre los cuatro primeros. Segundo objetivo, dentro de esos doce últimos partidos, a por la primera plaza. Yo creo que esa sería un poco la línea a seguir. Creo que Algeciras, Gerena, Sanluqueño, Ceuta. Y me está sorprendiendo, para la forma negativa, el Écija. Creo que el Écija, los partidos que yo le he visto, ha tenido que sacar menos resultados. Me está sorprendiendo cómo no está peleando por esas posiciones. Pero creo que queda mucho. No descarto todavía que el Écija pelee por esas posiciones. Después siempre hay algún equipo que es capaz de juntar varios jugadores de la zona, que conocen la categoría, como en el caso del Coria, o el Alebrijana, o el Cabecense, que son al final, pues, empiezan a ganar partidos, se meten arriba y son capaces de complicarle la vida a cualquiera. Pues mira, Central, Adri ha jugado de Central, ya con nosotros. Entonces, podría jugar a Edith de Central, en el caso de que Gaby y Ale tuviesen algún tipo de problema. Esa sería la variante que tengo en mente.